Acá está el bacano y de azul, que recibimiento, sensacional. Ignacia que está en zona de descenso, encabezado por el gato César. Ya está el lobo, el Tomás Saducó. Y la vemos Ángel Capa, el saludo, fatiga ruso con César. Bonzón, ya la jugó Bonzón, viento. La partida con Maldonado, la viene cruzando, la va a recibir por acá para entrarle. ¡Eh, Miel, travesaño! Se ha salvado un bacano otra vez el chiquito Miel. ¡Justo el travesaño, tan temprano apareció en el Tomás Saducó! ¡Qué buena chance, qué error de Nieto, ¿no? Maldonado. Ormenio. El toque viene adentro, vendrá el centro del chileno. ¡Está Sosa! Lo desacomodó justito Díaz. Llega Graf, otro centro más de graso, lo Sosa, al cabezazo, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Está el gimnasio de Rima la Plata! Toda la marca se la llevó el Pampa Sosa. Apareció Diego Villar, el hombre de Mar del Plata. Y clava el primero. Gana gimnasia en Parque de los Patricios. Este le aparecía hoy, Madelon. Uno a cero, Diego Villar. De Federico. No está bien con la pelota el pibe. Ganó Graf Villar. Es más práctico gimnasia. Chirola Romero. Marca volate. Se la tocó muy bien Piatti. El toque viene para Chirola. Lo busca Niel. Va a ganar Niel. Va a ganar Niel para el segundo. ¡Niel! ¡Gol! 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 ¡Gol del Lobo! Gol de gimnasia. ¡Qué buena jugada! 4-5-6 toques. Gana gimnasia y sorprende Huracán. ¡2 a cero! ¡Sí, sí! El chiquitito Franco Niel. 16 minutos del primer tiempo. Vemos la jugada. El pase para Niel. Niel lo espera a Monzón y toca suavemente con la cara interna del pie derecho. Mal parado el fondo de Huracán. No estaba el lateral Arano. Los agueros superados por el muy buen pase del compañero de Niel. Y la definición. Gimnasia es claramente superior a un Huracán muy clásico. Muy estático. Se mueve Gols. Blacky de Eduardo Dominguez. ¡Gol! Bueno. Esta fue clarita, ¿o no? ¿O no, amigo? Fue la mejor chance de Huracán en el partido. Ganando de arriba Paolo Gols. Con ese cabezazo. Buen enfrentazo. Hacia arriba. La pelota besa el travesado. Era gol, ¿eh? Clarita. Pastore. Arano. Salía del fondo con todo Maldonado. Ganó Maldonado. La robaron. Le quedó la pelota a Nieto. Pégale al arco. ¡Nieto! ¡Uh! ¡Sí! ¡Qué cerca estuvieron! Sigue ganando Gimnasia 2 a 0. La salida es rápida. La va a dominar Villar. La pizcó Villar. Seguía de largo. De Federico. Otra vez Villar. La perdió con Díaz. Se dio cuenta Villar mucho más rápido. Tocó para Chiron la Romero. Por la derecha va Priate. A toda la velocidad va Nacho. Son tres contra tres. Acá está Nacho. Lo tiene atrás a Niel. El toque viene para Niel. Amaga Niel. Pasó Niel. ¡Qué golazo! ¡Niel! ¡Tacó Ronzón! Lo que era el tercero de Gimnasia. Muy bien. Y la había picado. Otra vez encontraron el hueco por el costado derecho. ¡Qué buena! ¡Qué soñera! ¡Qué barro! Muy buena. Mirá. Muchos recursos tiene Gimnasia de media cancha para adelante. Encarando de Federico. Lo busca Pastore. Va Pastore. La pone adentro. Pasó Toranzo. ¡De Federico! ¡No fue gol! Decime que esto es mentira. ¿Sabés qué pasó? Que Ormenio se dio cuenta que Federico empujándola la mentira. Y apareció el chileno. Veamos la jugada. Abrió el juego. Huracán hacia el costado. El centro de Toranzo. Ormenio fue el que evitó el gol con el taco. Justito. La bajaba Arauco. Se va Arauco. La van a echar. Y sí. Y sí. Juan Alonso. Mal. Se va. Ahí está. Mal. Cobra Maris. Nada para discutir. La infracción clarita. Mal momento para Huracán. Ganó Pastore. Viene para de Federico. De Federico. Pastore. Amagó Pastore. Pégale el al arco, muchachos. Pastore. El gato 6. Sabillante. Espectacular. Hay tiros de esquina. ¿Vieron que hay que pegarle al arco? ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Fuega la bola! ¡Fuega la bola! ¡Fuega la bola! ¡Fuega la bola! Toranzo. Llegó bien. Vemos a ver si puede sacar el centro. La adelantó mucho. Llega el gato 6. ¡Ah! Y dominando esa pelota. Le viene el gato. ¿No lo empujaron a Pastore? No. Hay un manotazo. Es penal esto. Es penal. Sí, sí. Hay un manotazo. Y después lo agarra Graff el hombro. Sí, sí. Cuando el señor Callado... ...está diciendo que Gimnasia se lleva tres puntos importantísimos en la pelea por el descenso. Ya ha ganado dos a cero Huracán. Con goles en el primer tiempo de Diego Villar y el Ratón Miel. Figuras varias entre ellas. El gato 6. A regular el arbitraje del señor Callado. La meta nuestra es salir del descenso y nos va a costar un montón. Pero creo que en este camino vamos bien. Ángel, ¿los sorprendió Gimnasia en el primer tiempo? Sí. Sí, hicieron un gran partido. Jugaron bien el primer tiempo y en el segundo tiempo no pudimos levantarlo. De junio del pasado salimos que íbamos a pelear el descenso y teníamos la mentalidad de dejar el Gimnasia en primera. Y bueno, lo estamos demostrando partida tras partida. Bueno, nos quedamos con Diego Villar. ¿Por qué nos quedamos con Villar? Porque va a ser autor de un gol. Pero observemos, ya no lo debe saber. Y ahora se lo estamos comunicando públicamente. Estaba adelantado. Sí, estaba adelantado. A ver qué marca el televiño en este gol de Gimnasia. ¡Va a ir por aquí! ¡Va a ir por aquí!